Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la semana virtual de UNIPE Federal 2021. Les vamos a pedir que en este primer momento puedan apagar o silenciar los micrófonos. Mi nombre es Natalia Vázquez y las voy a estar acompañando en este conversatorio, cuyo nombre es clave para pensar las propuestas educativas para los más pequeños y pequeñas. Agradecemos a Verónica Kaufman que nos acompaña hoy, así que si les parece paso a presentarla. Verónica Kaufman es licenciada en Ciencias de la Educación, es profesora de Educación Preescolar, se desempeñó como coordinadora y profesora de Institutos de Formación Docente de CABA, formó parte también y coordinó el programa Primera Infancia de la Ciudad de Buenos Aires, se desarrolla también en ámbitos de capacitación docente y es autora de diversas publicaciones dedicadas a la primera infancia. Muy brevemente, porque ya sé que no le gustan mucho así las presentaciones exhaustivas, pero bueno, es un placer tenerte en este espacio. Muchas gracias Nati, yo quiero empezar agradeciendo la invitación a Daniel y a Mónica, confesando que estoy un poco intranquila barra nerviosa, y además porque voy pasando los cuadraditos y encuentro caras y nombres conocidos y que han compartido, con los cuales hemos compartido diferentes momentos de trabajo y demás, así que bueno, me da por un lado una alegría y por otro lado como una gran responsabilidad esa situación. Déjame, Vero, disculpame un segundito, comentar que quienes quieran pueden ir registrando alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, en que después de la presentación de Vero abrimos a una parte más de conversatorio, más de intercambio entre colegas, así que todos los aportes serán más que bienvenidos, así que ahora sí, Vero, te escuchamos. Genial, genial. No, iba a compartir con ustedes algo de lo que dice Nati, que me parece súper interesante que esto esté planteado como un conversatorio, o sea, voy a hacer una presentación y después charlamos, conversamos, intercambiamos. Le puse este nombre de... Hay alguien que está con un micrófono abierto, ¿no? Bueno, no, les contaba que puse este nombre de conversar o elegí promover una conversación en torno a las características de las propuestas educativas destinadas a los niños más pequeños, niños y niñas más pequeñas y más pequeños, entendiendo que pequeños es una denominación relativa, ¿no? Cuando pensamos en nuestros jardines de infantes, los pequeños son los de la sala de tres, cuando pensamos en el maternal, los pequeños son los bebés, y cuando hablamos con gente de otros niveles del sistema educativo le parece que todos los nuestros son muy pequeños. Así que un poco es adrede eso, y la invitación es que cada uno se imagine el pequeño que le venga bien en esta conversación. El otro componente que quería comentar es que la invitación es a una conversación, y lo que me pasó cuando empecé a pensar qué presentar, es que ya me empecé como mi conversación interna, con muchas colegas con las cuales he trabajado a lo largo de estos años, y pensé por ahí en este último tiempo, estoy trabajando con la gente de la Universidad de General Sarmiento, que tiene una escuela infantil y una sala con multiedad, entonces en algunas cosas que voy a plantearles conversaba un poco con ellas. También estoy llevando adelante un trabajo en Córdoba que tiene que ver con salas de tres y con salas cuna, que son como unas instituciones que atienden a niños muy pequeñitos, como por fuera del sistema educativo, más vinculados a desarrollo social. Entonces también algunas cosas la iba conversando con las chicas de Córdoba, y por supuesto iba conversando con Nati, con la cual compartí muchos años de trabajo, con Laura Copo, que la vi por ahí también, y con tantas otras maestras y colegas con las cuales estos temas, o esto que les voy a presentar ahora, lo hemos compartido muchas veces, y me parece que siempre es una buena oportunidad para darle otra vuelta. Así que bueno, ahí voy. En primer lugar, para pensar esta cuestión relativa a las propuestas educativas, y a las características o a las claves para pensar las propuestas educativas, quiero referirme a una situación que le escuché a otra colega muy querida, que es Ani Malajovic, el otro día en unos videos, que por ahí Lili Labarta después puede aclarar un poquito más de qué se trata, que son unos videos que está promoviendo la dirección de inicial de la provincia de Buenos Aires sobre diferentes temáticas, y Ani pone ahí una conversación, una exposición sobre la centralidad de la enseñanza. Y entonces la verdad que me pareció que era interesante empezar a pensar la cuestión de las propuestas y de las características de las propuestas, volviendo a poner en el centro la enseñanza. Y cuando digo volviendo a poner en el centro la enseñanza, me refiero a que en los últimos años hemos asistido a una especie de corrimiento del lugar de la enseñanza al lugar del aprendizaje. Como que la enseñanza de pronto pasó a ser como medio puesta en cuestión y las conversaciones, las capacitaciones, incluso los diseños curriculares de algunas jurisdicciones como Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires hicieron como un desplazamiento hacia el lugar del aprendizaje. En ese contexto es que celebro que, por lo menos en la dirección de la provincia de Buenos Aires, pero entiendo que también en otras, estemos recuperando la centralidad de la enseñanza. Y cuando digo enseñanza me refiero en términos muy generales, a la idea de que nuestras instituciones educativas están destinadas, entre otras cosas, a transmitir a las nuevas generaciones nuestro patrimonio cultural, en este nivel de generalidad lo estoy pensando. Y también me alegra la cuestión de volver a poner en el centro la enseñanza, porque voy a hacer tal vez algo que parezca una simplificación, les pido que me disculpen, pero me parece que cuando uno pone la cosa del lado de la enseñanza, pone la cosa del lado de la responsabilidad de las instituciones y de los docentes. Mientras que cuando uno pone del lado del aprendizaje, pareciera que la responsabilidad es de los niños, de las familias, de sus posibilidades. Y como nosotros trabajamos en instituciones, o estamos posicionados desde un lugar de enseñanza, de docentes, y si ponemos la enseñanza en el centro, lo que yo personalmente asumo en ese planteo, es que nosotros tomamos esos niños y esas familias tal como son, nos gusten más o menos, sean más parecidas o un poco diferentes de los nuestros, hayan criado a los niños como a nosotros nos parece o como les parece a ellas, pero en cualquier caso, esos son nuestros alumnos o nuestros niños, esas son nuestras familias, y nuestra responsabilidad como instituciones educativas y como docentes es hacer lo mejor que podamos para que esos niños tengan posibilidades de enriquecer sus conocimientos, sus experiencias, abrir sus horizontes, tener oportunidades diversas. Entonces, celebro la centralidad de la enseñanza porque la tomo como en este registro, como si usara una metáfora futbolera, que soy absolutamente cero futbolera, pero es como que tenemos la pelota de vuelta bien puesta en nuestro campo, veamos qué hacemos, o veamos cómo nos planteamos las mejores condiciones o cómo generamos las mejores condiciones para que todos nuestros niños tengan la posibilidad de aprender. Esa era como una primera cuestión que quería plantearles. De paso, por si Lili después no pasa el aviso, pero lo paso, paso el parroquial, pero después Lili vos por ahí podés dar alguna precisión más. Se trata de unos videitos que, no sé, supongo que son como de bastante libre acceso, o, dale, Lili, interrumpí tranquila. Sí, Vero, discúlpame. Están en el canal de YouTube de la Dirección de Educación Inicial de la provincia. Hasta ahora son tres. El primero, Patricia Redondo, el segundo, Ana Malajovic, y el tercero es una conversación entre Isabelino Siede y Adri Serenico. Y seguimos, digamos, la idea es seguir avanzando porque, bueno, pensamos que esto de enseñar de la mejor forma posible a nuestros bebés, niños y niñas, bueno, puede ser acompañado por la dirección de este modo, ¿no? Así que esa es la idea. Tiene un nombre que me pareció ocurrente, que se llama Encanto Rodado, ¿no? Como eso que va rodando y se va... Bueno, entonces, planteé esto de la centralidad de la enseñanza, creo que después viene como un segundo nivel y que es en el que me quiero centrar en lo que sigue, que es como volver a pensar cómo pensamos la enseñanza cuando hablamos de los niños pequeños, ¿sí? Con la característica de la pequeñez que mencioné un rato. Y ahí me parece que es interesante que repasemos un poco cuáles son las variables didácticas y cuáles son las cosas sobre las que nosotros como docentes podemos trabajar para tratar de enseñar y de promover aprendizajes en los niños más pequeños. No voy a decir ninguna novedad acá, todos los que estamos en este Zoom sabemos que cuando hablamos de variables didácticas hablamos de tiempo, espacio, materiales, intervención docente, organización del grupo, agrupamientos. También es cierto que esas variables didácticas no son específicas del nivel inicial, son unas variables didácticas que atraviesan cualquier situación de enseñanza. Me parece que lo que vale la pena volver a conversar un poquito es sobre qué características asumen esas variables cuando hablamos de los niños pequeños, ¿sí? Bien, en la realidad de la vida y de las planificaciones y de todo es imposible separar estas variables didácticas, ¿no? Porque funcionan en conjunto. Igual voy a tratar de hacer como un esfuerzo de dividirlas un ratito entendiendo que se trata de una situación que se da de conjunto. Bien, hay una primera variable que me parece que es interesante para plantearse cuando hablamos de los niños pequeños que es el tiempo, ¿no? Y uno puede pensar la cuestión del tiempo apelando, mirando como desde distintos focos, ¿no? Porque por un lado está el tema de pensar el tiempo de una actividad, pero también está la posibilidad de pensar el tiempo de una jornada. También uno podría pensar, a veces uno habla de actividades cotidianas y de otras actividades más dedicadas a lo pedagógico, por nombrar algunos modos en que aparece la cuestión del tiempo. Al mismo tiempo, todos los que trabajamos con los niños pequeños, sean cuán pequeños sean los que estemos pensando, sabemos que tienen diferentes tiempos entre sí, que tienen diferentes ritmos, que tienen diferentes intereses. Todas estas certezas, no siempre logramos plasmarlas cuando pensamos una situación de enseñanza en una sala, ¿no? En numerosas ocasiones, cuando conversamos o cuando visitamos una sala, parece estar organizada bajo la idea, todos tienen que hacer lo mismo y al mismo tiempo. Esa idea atraviesa la jornada, ahora todos participan de una actividad. Por poner ejemplo de maternal, ahora viene el momento de cambiar los pañales, lavarse las manos. Esperamos a que todos tengan los materiales para empezar a pintar, etcétera, etcétera. Se trata de una manera que si la pensamos es compleja para organizar el tiempo. Más allá de que para mi gusto tampoco es deseable. Pero si pensamos en los niños pequeños, esa organización temporal de un, dos, tres, ahora todos, es una organización del tiempo muy complicada. Genera muchas tensiones. Los docentes nos esforzamos por lograr que esperen muchas veces, que no se peleen mientras esperan, que pinten un ratito más porque todavía no quiero que dejen de pintar, que no se les caigan los materiales porque ya por ahí un poco se cansaron, vieron, y entonces viene la parte de... Y después encima van todos juntos a lavarse las manos. El modo de organizar el tiempo. Todos al mismo tiempo y en la misma actividad, forma parte de una de las características que muchos autores señalan como la gramática o la forma escolar. O sea, una cosa que rige la forma escolar o la gramática escolar es que todos hacen todo al mismo tiempo. No sé si eso es deseable en otros niveles del sistema educativo, porque la forma escolar tampoco es propia del jardín. La forma escolar pareciera haber... viene de otros niveles del sistema educativo, básicamente de la escuela primaria. Pero vuelvo, no sé si es deseable en otros niveles del sistema educativo. Sí entiendo que tiene muchos problemas cuando pensamos la organización del tiempo así, cuando se trata de las salas de los chicos más chiquitos. Pensemos otros modos de organizar el tiempo. ¿Por qué esa misma actividad de artes visuales que yo ponía recién un poquito en el ejemplo? No la pensamos para un grupito, mientras otro grupito de chicos hace otra cosa, modela, construye. Cuando alguno va terminando de pintar, va, se lava las manos, y deja el lugar para que otro se acerque al lugar de pintar, y mientras tanto el que ya se lavó las manos se va a jugar a lo que están jugando sus compañeros. Cada uno dedica a la actividad de pintar su propio tiempo, que es una cosa que nosotros reconocemos que es diferente entre los diferentes niños. La maestra puede estar ahí, puede intervenir de otra manera, porque hay unos que están pintando, el grupo que está pintando es un grupo más pequeñito, entonces puede hacer una intervención más puntual, puede organizar los materiales para los que se van sumando. La tensión se ve. Cada uno participa el tiempo que quiere, y tiene otras opciones entre las cuales elegir. También podríamos pensar en otros ejemplos, pensando porque ahí, en este de arte, pensaba como en una sala más bien chiquita, de chicos más bien chiquitos, pero también en las salas de los chicos un poco más grandes. Uno puede pensar que una maestra que necesita enseñar, o quiere enseñar un juego nuevo de matemática, enseña ese juego nuevo a un grupo de chicos, y mientras tanto otros chicos juegan a otra cosa, o hacen otra actividad. Uno, me gusta pensar, y sé que no soy la única, obviamente, que el tiempo a lo largo de la jornada puede ser un tiempo de ir transitando más armónicamente de una actividad a otra actividad, sin que haya esa secuencia, actividad, cierre, esperamos, nos lavamos, mientras nos lavamos, se arma lío. Cuando hay otras propuestas, se van como suscitando diferentes momentos a lo largo de la jornada, que hacen que sea un, me parece, por un lado una cosa más posible para los chicos, y por otro lado, la verdad que también en un punto me parece que es menos tenso para los maestros. En esto que les vengo planteando, hay otro asunto que está muy vinculado a la forma escolar, y que tiene que ver con otra variable didáctica de las que nombrábamos, o que yo nombraba hace un ratito, que son los agrupamientos, o la organización de los grupos. La idea de que todos hacen las cosas al mismo tiempo, tiene otro componente que es el todos. O sea, es en el mismo momento, pero también es que todos participan de la misma actividad. Pasa lo mismo que planteábamos en relación con el tiempo. Nosotros reconocemos que los niños y niñas son diferentes, que tienen intereses diversos, reconocemos que a algunos les gustan, unos son más activos, otros son más tranquilos, a unos les gustan más unas actividades, a otros les gustan más otros. Pero igual pareciera que nuestro ideal de maestros es un, dos, tres, todos participando de la misma actividad. ¿Pasa lo mismo que planteaba en relación con...? De lo que vos digas, lo voy a tomar para mí. Ahora sí, yo la extracción la voy a hacer ahora en el normal 4. Tengo la manera de responder, no me importa nada. Pero no puedo en todos los espacios. Ay, ay, ay. Vamos a silenciar. No, lo que decía es que al igual que lo que les planteaba anteriormente en relación con el tiempo, también el costo de sostener la actividad a grupo total, en forma permanente, es tremendamente costosa para los chicos y para los maestros. Los chicos, muchas veces, como sabemos, se pelean entre sí, se inquietan. Los más chiquitos, que todavía tienen poco contrato con la escuela, contrato entre comillas con la escuela, se levantan y se van cuando se cansan de las cosas y se aburren. Y los docentes ponemos mucho esfuerzo, mucho recurso que insume un montón de tiempo y que muchas veces nos saca del foco principal de la actividad. La actividad a grupo total, si uno la piensa, es una actividad compleja, pero la tratamos de desarrollar casi todo el tiempo. Es la actividad prioritaria del jardín. Muchas veces, en los jardines, cuando hablan de que hay una actividad fuerte, y pongo comillas, la actividad fuerte es una actividad a grupo total. Me anoté acá para contarles una anécdota, voy a hacer un segundo de interrupción con esto. Una vez hace muchos años tenía, cuando llevaba practicantes a un jardín en Ciudad de Buenos Aires, yo mucho las hacía que las residentes, que además es la primera vez que coordinan grupos y demás, trabajaban con los chicos en pequeños grupos. Entonces organizaban las salas y hacían las actividades prioritariamente pequeños grupos. Entonces vieron que está la maestra de la sala. Yo siempre, Nati, que es profe de práctica, seguro que hace lo mismo. Uno conversa con la profe de la sala, ¿cómo con la maestra de la sala? ¿Cómo la ves? Y entonces me pasó una cosa que me llamó en ese momento mucho la atención, que fue que la maestra de la sala me dijo, no, le va bárbaro, me dice, pero porque vos la dejás hacer las cosas en pequeño grupo. O sea, su concepción era que a esta chica le iba bien, porque yo la dejaba, entre comillas, hacer en pequeño grupo, porque si ella hubiera tenido que hacer como es de verdad, que es con todos al mismo tiempo, capaz que no le iba tan bien. Estoy siendo irónica, chicas, ¿no? Me parece que no hace falta explicarlo. Pero bueno, tengo como la sensación y comparto esta preocupación, entiendo con otros colegas, de que hay como una sobrevaloración de la actividad grupal, como que la actividad de todo el grupo, esa es la que realmente es la actividad fuerte, la que vale la pena, donde pongo el mayor esfuerzo. Como veíamos en el ejemplo anterior de la actividad de arte, uno también puede pensar en actividades en pequeños grupos, en actividades simultáneas, que no necesariamente ocupen a todos los chicos en la misma actividad. Del mismo modo, también podemos proponerles realizar la misma actividad, pero en pequeños grupos. Es importante que cuando pensemos en una propuesta, nos detengamos a pensar cuál es la organización más apropiada, y no dar, por supuesto, qué es la actividad grupal. Y mientras pensaba esto, me acordaba de algunas cosas que hacíamos hace unos cuantos años, que es proponer que aún cuando decido que sea una actividad grupal, porque me parece que vale la pena que sea una actividad grupal, está bueno que siempre haya plan B, para el que tal vez no quiera o no quiera todo el tiempo esa actividad grupal. Me acuerdo, Nati no me deja mentir. Esas situaciones, por ejemplo, de narrar un cuento, y suponer que todos tienen que estar sentados escuchando la narración del cuento. Hay algunos que se cansan y no quieren, otros que no les interesa. Entonces, muchas veces les ofrecíamos en un rinconcito una mesa con unas biromes y unas hojas, para que el que no quiere escuchar el cuento, dibuje. O el que quiere dibujar, porque después se van a dibujar y muchas veces se están escuchando, por supuesto, el cuento, mientras dibujan. Pero digo, no estar todo el tiempo ofreciendo... Me distrae el chat ese que hay ahí abajo, pero voy a tratar de no mirarlo. Como no pensar que todo el tiempo la actividad grupal es la única alternativa. Esa sería como la idea. Algunos comentarios que los maestros me suelen hacer o que venimos pensando a partir de esta situación. Bueno, pareciera que cuando todos están participando de una misma actividad, tenemos la ilusión de que todos están conectados con esa actividad. Porque los maestros que dicen muchas veces, bueno, pero si yo no hago actividad con todos, hay algunos que no están participando de la actividad o no participan de esa propuesta que yo pensé. Bien, pero no porque estén sentaditos y quietitos, están participando de la actividad que yo pensé. Digo, ahí me parece que eso hay que tratar de despejarlo un poco. Yo ponía antes el ejemplo de los chiquitos, porque los chiquitos son los que denuncian con mayor claridad esto, porque cuando no quieren más, se levantan y se van. Cuando son un poco más grandes, sacan el chiche que tienen en el bolsillo y se ponen a jugar. Pero los tengo ahí sentaditos a veces, lo logré, pero no necesariamente eso remite a que esos chicos estén participando activamente de esa actividad. Me parece que ahí hay una cosa un poco ilusoria. La otra cosa que me parece interesante para poner a conversar, tiene que ver con la calidad o la pertinencia de la propuesta que uno les está haciendo a los chicos. Muchas veces cuando planteábamos la cuestión esta del plan B, o sea, que haya una actividad grupal, pero que si quieren pueden hacer otra cosa, las maestras dicen, bueno, pues se van a ir todos a la otra cosa. Bueno, pero entonces estamos con un problema con lo que les estamos planteando, porque no es que se tenían que quedar en la actividad porque eran, pongo comillas, obedientes y participaban de la actividad, sino porque la actividad que les estoy planteando es una actividad que les resulta interesante, por lo menos a una gran parte de los niños de la sala. Por eso estoy eligiendo hacer una actividad a grupo total. Por otro lado, y acá vuelvo a los más chiquititos, de los de verdad más chiquititos, me parece que también hay que revisar, en relación con las propuestas, cuánto tratamos de ir, y no me tomen literalmente, pero lo voy a decir así un poco brutalmente, cuánto tratamos de ir a favor de lo que a los chicos les interesa hacer, y cuánto estamos todo el tiempo tratando de llevarlo para unas propuestas que a los chicos no les resultan tan interesantes. ¿Qué quiero decir? Cuando en una sala de dos, o en una sala de uno, aparece una posibilidad de trasvasar, de jugar con arena, de hacer juego jurístico, cuando aparecen ese tipo de propuestas, los chicos no se desinteresan tanto, se desinteresan mucho más frente a otro tipo de propuestas que todo el tiempo están como tratando de correrlos de el lugar que a ellos les resulta más interesante, más genuino, en relación con el tipo de actividades que realizan. Otra cosa que muchas veces me dicen los maestros, cuando hablamos de los pequeños grupos, y esto los maestros más de jardín, es que cuando yo los... Vos me decís que los pongan a jugar en pequeños grupos, el juego de matemáticas, por ejemplo, pero los únicos que juegan bien son los que juegan conmigo, cuando juegan entre ellos, juegan mal, o juegan a otra cosa, o no siguen las reglas, ¿no? Entonces mejor me los siento a todos juntos, y entonces yo voy como controlando, entre comillas, que el juego se desarrolle como a mí me parece que se tiene que desarrollar. Ahí me parece que hay otra cosa que es interesante para pensar, que es que, por un lado, confiarles un poco más a los chicos, que por ahí un rato juegan a otra cosa, pero también un rato tratan de jugar. Y en ese tratar de jugar, muchas veces se están aprendiendo otras cosas, que no son tal vez las que nosotros nos planteamos, no es tal vez el contenido matemático, supónganse, pero sí están tratando de jugar por turnos, ¿no? O sea, tal vez pasan otras cosas, hay otros aprendizajes, hay, tienen que jugar con otro, tienen que lidiar con la opinión del otro, confrontarla con la propia, ahí también se aprende, ¿no? Eso también es aprendizaje. Así que me parece que no hay que asustarse tanto, juegan a otra cosa, y bueno, juegan un rato a otra cosa, ¿qué va a pasar si juegan un rato a otra cosa, ¿no? Me parece que frente a la decisión de delegarles la responsabilidad de que ellos organizen el juego y de que ellos jueguen solos, me parece que ahí pasan cosas que son tan interesantes como esas cosas que muchas veces nos estamos planteando nosotros en una actividad. también a veces pasa que hay una actividad que el maestro valora como muy importante y que le parece que todos tienen que hacer. Ahora, que todos la tengan que hacer no quiere decir que todos la tengan que hacer en el mismo momento, ¿no? También uno puede pensar en estas situaciones de pequeños grupos y de actividades simultáneas que los chicos sepan, por ejemplo, que en algún momento van a pasar por una determinada mesa a hacer una determinada actividad, ¿no? Como una cosa un poquito más autorregulada. No sé si, yo en la sala de cinco lo he probado muchísimo eso, ¿no? Los chicos saben que tienen que pasar en algún momento por una actividad que la maestra organizó. Bueno, juegan un rato, van acá, van allá, pero saben que en algún momento del día, de la semana, no sé, hay que pasar por ahí a hacer esa actividad. Otra cosa que los maestros muchas veces se plantean cuando, o plantean cuando uno les propone este tipo de dinámica, es que los chicos juegan siempre a lo mismo o juegan siempre en los mismos lugares, ¿no? Bueno, entonces van siempre a los bloques. Si yo los dejo hacer así como vos decís y pongo los bloques, entonces siempre van y juegan los bloques. Bueno, habrá que pensar cómo hago para que el rincón de los bloques o el momento de jugar a los bloques sea un momento interesante y no sea siempre el mismo momento, ¿no? Digo, uno puede enriquecer esos espacios de modo tal que, aunque sea una propuesta que es recurrente, bueno, porque le gusta hacer eso, tenga la posibilidad de diversificar, ampliar, enriquecer lo que hace en ese rincón. para ir cerrando con esta parte de la actividad grupal, que es un tema que me interesa, habrán notado, me parece que uno, yo no estoy en contra de la actividad grupal, pero me parece que no podemos pensar en jardín la actividad grupal como un punto de partida, que en todo caso tenemos que ir viendo cómo, en las salas de cinco, por ejemplo, llegamos a que los chicos participen de una actividad grupal, pero que no puede ser que la actividad grupal sea algo que sea, para mi gusto, exagerando, que sea el tipo de actividad privilegiada en la sala de los más chiquitos, que uno entre a la sala de uno y que lo que estén tratando de hacer es que todos los chicos estén participando a modo de actividad grupal de la misma actividad, ¿sí? Me parece que es como de un costo muy alto. Y vuelvo a decir, para los niños y para los maestros también, porque es muy frustrante si yo trato de hacer todo a grupo total y que se me levantan, se me van, pierdo más tiempo, pasa más tiempo hasta que tenga organizado el grupo que lo que me dura después la propuesta que quería desarrollar. Bien, paso a otra variable que son los materiales. Voy a ser más breve acá, en el sentido de que creo que para todas es como absolutamente claro que los materiales son una variable fundamental en el nivel inicial, que tienen un potencial enorme para enriquecer, para ampliar y para diversificar las experiencias y conocimientos de los chicos. Pensaba también que estas dinámicas de trabajo más en pequeños grupos, en algún punto lo digo con cuidado, son un poquito menos exigentes en algunas cuestiones relativas a los materiales, no es lo mismo, vieron que yo tengo una doble personalidad con ciencias naturales, pero no es lo mismo tener 25 o 30 lupas en una sala que tener 6 o tener 7, y así uno puede pensar en un montón de materiales que uno puede tener dotaciones un poco más pequeñas, si uno no está pensando todo el tiempo que tiene que hacer la actividad con todos, o sea, en un punto es un poquito menos exigente en relación con los materiales. También es absolutamente cierto que este tipo de dinámicas requieren de un progresivo compromiso de los chicos y las chicas con los materiales para conservarlos en buen estado, para que los materiales queden ordenados, para cuidarlos, ¿no? A mí me gusta la idea de avanzar rumbo a que los materiales estén más disponibles para los chicos en el jardín, o sea, que los chicos puedan buscar materiales cuando ellos los requieren, y no estoy pensando solo en los de cinco, estoy pensando también en la sala de los más chicos, y me parece que hay otra cosa que pasa en relación con los materiales que es interesante para pensar, que tiene que ver con la previsibilidad, ¿no? Cuando los chicos saben, miren que a veces pasa que uno saca un material y se tiran todos encima de ese material, porque parecieran pensar que si no les toca en ese momento no les va a tocar, ¿no? Entonces, que los chicos vayan construyendo la idea de que los materiales del jardín son materiales que están para usar, que los van a poder usar muchas veces, que cuando están en condiciones de hablar se los pueden pedir a la maestra, y que cuando no están todavía en condiciones de hablar señalan, o sea, hacer como un poco más previsible la cuestión de los materiales, y a la vez, por supuesto, tener cuidado, tener los cuidados, tenerlos prolijos, tenerlos limpios ahora, o sea, también requiere todo un trabajo el cuidado de los materiales. El tema espacio, que sería como otra variable, me parece, voy a ser ahí corta con esto, que es que me parece que al igual que todo lo que venimos hablando, hay que pensar el espacio en función de la propuesta y no limitar la propuesta, y no limitar que el espacio no sea un limitante para el desarrollo de la propuesta, y acá también hay que sumar a los chicos, o sea, los chicos tienen que poder participar del armado de la sala, desarmar, tienen que saber que las mesas se pueden correr, que a veces las podemos sacar afuera, que a veces trabajamos en rondas, que a veces trabajamos en las mesas, que a veces trabajamos en el piso, y participar activamente del cuidado de los materiales y de la organización del espacio. Y acá me meto con una cosa, un comentario, que ya lo tomé un poquito antes cuando hablé de los pequeños grupos, pero que me parece que es interesante, que esta cuestión del cuidado de los materiales y del uso de los materiales y también la cuestión de la organización del tiempo, nos llevan a un tema que planteamos al principio que tiene que ver con la centralidad de los contenidos, ¿no? O sea, cuando en el nivel inicial pensamos en los contenidos, no pensamos solamente en los contenidos que vienen de los campos disciplinares o esto, también es contenido del jardín de infantes aprender a organizar los materiales, a cuidarlos, organizar la sala, servirse solos, ¿no? Porque si no, parecía que eso, no sé dónde van a aprender eso, ¿no? Es nuestro contenido, ¿no? Y cuanto más chicos son los chicos, más es nuestro contenido este tipo de cosas. Entonces, me parece que también hay que pensar la cuestión de la centralidad de la enseñanza incluyendo esto como parte de la centralidad de la enseñanza. Me queda un puntito más que va a que espero que retome un poquito lo que venimos diciendo que tiene que ver con la intervención docente que es otra gran variable didáctica, ¿no? Creo que a través de lo que les vengo desarrollando, de lo que venimos desarrollando, queda claro que estamos pensando que la intervención docente no es solamente sentarse delante de los chicos y explicar o hablar o dar información, sino que la intervención docente tiene mucho de pensar estas variables didácticas cuando estamos diseñando o previendo una actividad, una jornada, un tiempo para un grupo de chicos y que implica pensar la organización del espacio, los materiales, los tiempos, etcétera, etcétera, que intervenir también es gestionar la interrelación entre los chicos, permitir que se expresen, que opinen, que den opiniones, es dar información cuando resulta necesario y pertinente, pero también otorgar tiempo para que los chicos decidan, arriben a conclusiones provisorias, confronten entre ellos. Intervenir también es tener una mirada atenta, interesada sobre cada uno de los chicos que conforman el grupo, que permita analizar los progresos de cada uno, sus posibilidades y también algunas necesidades particulares. Este conjunto de acciones y decisiones forman parte constituyen la tarea de enseñar que como dijimos en el inicio es la actividad central de las instituciones educativas. Y quiero cerrar con dos cosas más. ¿Estoy mal, Nati, con el tiempo? No, bien. Quiero cerrar con dos cosas más. En el nivel inicial o lo que antes llamábamos jardín infantes, nació siempre con una fuerte impronta educativa. Siempre hubo enseñanza en el jardín infantes, solo que lo que se fue modificando fue aquello que se seleccionaba para ser impartido en las salas. Hace años, antes de que estuvieran organizados por los diseños curriculares por áreas de conocimiento, trabajábamos mucho sobre las nociones, ¿no? En la década del 90 sucede una cosa en nuestro país que es que se sancionan los contenidos básicos comunes. Y ustedes saben que a partir de ahí por primera vez en todo nuestro país el nivel inicial tiene diseños curriculares, ¿no? Porque antes había provincias que tenían, provincias que no, pero diseño curricular como tal es a partir de esa situación. Y en ese momento se tomó la decisión de organizar los contenidos siguiendo las áreas o las disciplinas que tradicionalmente eran las disciplinas de los currículum de la educación primaria, ¿no? En ese momento muchos docentes no estaban formados en esas didácticas, digamos, específicas. También hubo cuestiones para mí de tensión entre la didáctica más general del nivel y las didácticas específicas. De todas maneras, seguramente hay muchas otras cuestiones que incidieron en algunas conformaciones que hoy vemos, pero creo que en todos los casos o que en algunos casos las prácticas que observamos, el hecho de que las prácticas que observamos hayan tomado algo de esos rasgos que decíamos de la forma escolar que es más propia de la educación primaria. Estoy hablando lo que quiero decir es que creo que tal vez en la base de todo eso, de toda esa complejidad, está la idea de que las prácticas se hayan ido modelando en algunos casos hacia una forma muy escolar. Y con esto voy a lo que quiero cerrar. Una cosa es algo que ya dije que es que creo que en el jardín tenemos que ir un poquito más a favor de las actividades que a los chicos más espontáneamente les interesan y ver cómo a esas actividades le ponemos en todo caso contenido educativo. Y por otro lado me gustaría recuperar también que esta idea de la actividad simultánea de los pequeños grupos de que es una tradición del jardín de infantes, no es una novedad en el jardín de infantes, sino que es una tradición y que me parece que es algo que es interesante que volvamos a recuperar también como tradición del jardín. Y la otra cuestión que creo que va junto con la recuperación de la actividad en pequeños grupos, de la actividad simultánea y demás, es la cuestión de reconocer el juego como un contenido escolar también, o sea, porque me parece que un poco en esa dinámica de la actividad grupal y la actividad más escolarizada, lo que también desvalorizamos es en un punto el lugar del juego, que reconocemos desde el punto de vista teórico, que a través del juego los chicos aprenden y que el juego es muy importante y que el juego favorece el desarrollo y demás, pero después no tiene un lugar que responda a esa preocupación en la cotidianidad de la sala, donde muchas veces la actividad más escolar es la que tiene el protagónico y el juego ocupa un lugar más residual, más de bueno, terminaste anda, agarra esto y jugá, entonces me parece que esas dos cosas son interesantes para recuperar, la idea de la actividad simultánea y la idea de revalorizar el juego realmente como una instancia valiosa en la cual los chicos aprenden, no soy del club de que todo se aprende a través del juego pero sí creo que hay muchas cosas que los chicos aprenden a través del juego bueno, dejo un ratito y conversamos Gracias Vero muy interesante ahora vamos a posibilitar abrir los micrófonos quienes quieran para poder hacer algún comentario alguna pregunta siempre es complejo iniciar este conversatorio pero bueno aprovecho para tomar la palabra mientras las colegas se animan a tomarla me parece importantísimo en este momento volver como vos dijiste sobre la centralidad de la enseñanza siempre volvemos como algunas cuestiones de volver a revisar las variables es pertinente pensar lo del tiempo como vos decías decimos todo el tiempo que cada niño o niña tiene sus tiempos y lo decimos muy bien desde un discurso pero a la hora de la práctica seguimos pensando que es mejor si todas y todos hacen lo mismo al mismo tiempo como si esto diese una cierta tranquilidad a las docentes a los docentes y me parece importante pensar las propuestas grupales como vos decís como una invitación al grupo y no como una obligación que se puedan ir sumando que puedan cuando hay alguna posibilidad de dibujar con las biromes de ver otra cosa y esto se transforma en una invitación es probable que el grupo se sume a esta propuesta porque también si hacemos una propuesta como estabas planteando que los materiales estén disponibles también el resto de las cosas pueden aguardar ahí y tengo otro momento para ir a jugar y otra cosa que quería retomar es que es verdad que todas las docentes en algún momento atravesamos esta situación de coordinación grupal que genera sobre todo en el principio de nuestras formaciones un miedo a ver si todos me van a estar escuchando prestando atención si ponemos dos propuestas o tres propuestas cómo coordinamos todo al mismo tiempo y bueno también poder hacerse cargo de estas condiciones de enseñanza y colocar a los niños y niñas en el centro de la escena como protagonistas como vos decías confiar en estas posibilidades de elección que ellos y ellas pueden hacer esto me parece que es como clave a la hora de pensar la enseñanza Hola Verónica y Natalia si me gustaría seguir en la idea que comentó recién Natalia yo me anoté algunos puntos que iba retomando de las cosas súper interesantes que compartía Verónica y me parece como interesante primero cuando empezaste a dialogar cuando hablaste de un otro vos explicabas lo del título del pequeño que siempre estás pequeño en relación a un otro y esa idea de que uno es en relación a un otro me parece súper interesante porque siempre somos a partir de la mirada de un otro como construcción del propio ser y me parece que está bueno a la hora de pensar la pregunta que vos hacías ¿no? Tenemos como una gran certeza que es la desigualdad reinante y presente en las salas y si tenemos esa certeza la pregunta vendría a ser como ¿cómo puedo hacer para dar lugar a que ese otro emerja? ¿no? A que ese otro pueda hacer y poder desnaturalizar esa herencia salmientina y normalista que tiene presente muchas de las prácticas del nivel y una de ellas puede ser la centralidad de las propuestas grupales ¿no? Como el desafío en eso si tenemos la certeza de que hay desigualdad de trayectorias educativas de trayectorias de cultura o de experiencias escolares o significativas bueno dar lugar a eso ¿no? A esas desigualdades y ponernos y posicionarnos desde la centralidad de la enseñanza y que el desafío va a ser bueno ¿cómo pienso propuestas de enseñanza interesantes para esa desigualdad que tengo presente en el aula y para esos diferentes intereses? y esa centralidad de la enseñanza va a dar lugar a que la centralidad esté puesta en la mirada hacia el niño ¿no? y no a lo que considero que bueno como contabas de la experiencia bueno pero si todos me están mirando es que todos están participando y los estoy controlando ¿no? Como la centralidad de la enseñanza que va de la mano de la propuesta de pensar que sea central el niño ¿no? y el juego y los intereses de eso es como me parece como súper potente de la exposición y como me quedo con esas preguntas ¿no? yo aprovecho el silencio reinante para decir solamente que en primer lugar agradecer a a Vero a Nati a todos los presentes la cuestión de la diversidad esto de plantear como decía recién Laura que siempre decimos que cada uno es distinto que aprende a su tiempo a su ritmo etcétera también ha dado lugar a una serie de mecanismos totalmente contraproducentes sobre el eje de la palabra diversidad ¿no? ¿no es cierto? esta idea de suponer que existe una diversidad que convierte a cada uno en diferente a los demás termina también convirtiéndose en vehículo de cierta estigmatización ¿no? cuando uno dice bueno en la sala tenemos que estar abiertos a la diversidad integrar a los diversos tolerar a los diversos respetar a los diversos como si el mundo estuviera hecho de tribus de diversos diversos pobres diversos discapacitados diversos integrables diversos etcétera y la sala fuera el lugar de la normalidad que los recibe los tolera los integra etcétera les adecua el currículo y cosas por el estilo entonces esta idea a mí me da la sensación de que entrar por estas categorías que vos elegiste Verónica que son categorías esenciales del tiempo del espacio etcétera también invita a una mirada como más despojada ¿no? a recuperar cierta ingenuidad a la hora de pensar desde un sentido bien pedagógico bien didáctico lo que hacemos en la sala ¿no? bueno no hice una pregunta hice un comentario todo bien ¿podría hacer una pregunta? sí en realidad estoy totalmente de acuerdo con todo lo que vino desarrollando y valoro un montón esta propuesta ¿no? del cambio de empezar a pensar más en la enseñanza en la forma en que enseñamos y no solo mirar los aprendizajes y en esta cuestión me planteo acerca de la evaluación digo es un tema que siempre queda como reducido a la elaboración de los legajos de los niños entonces por un lado hacerle pedirle alguna reflexión acerca de cómo pensar la evaluación de la propuesta de enseñanza y a su vez cómo realizar la valoración como decimos ahora de los aprendizajes de los niños bien veo que estás tomando nota si quieren si les parece yo perdón Natalia yo quiero comentar algo más es una pregunta que me hago que no sé si podemos dar una respuesta cerrada y absoluta sino para invitar a la reflexión en relación con las variables didácticas y pensando en la charla que dio a la mañana Lila Spakovsky las propuestas virtuales si realmente llegaron a interpelar la homogeneización respecto de la grupalidad los tiempos y los espacios porque realmente una propuesta por Zoom con la intermediación de la pantalla hace que justamente los tiempos los espacios y las grupalidades se vean un poco cuestionadas interpeladas o por lo menos corridas de cierto lugar que dábamos por hecho posiblemente las y los docentes entonces esa es la pregunta si la propuesta virtual habrá interpelado esta naturalización y esta homogeneización de los tiempos los espacios las grupalidades y en consecuencia las estrategias docentes esa era mi intervención bien podemos ir pensando entre todas entre todos un poco estas cuestiones que fueron surgiendo para continuar conversando me parece interesante el tema de la evaluación que planteaba Adriana también yo lo pienso y Vero quizás seguramente coincidimos en relación a lo que comentabas con respecto al protagonismo de los niños y niñas me parece que es importante también generar estos espacios de evaluación junto con ellos y ellas en esto que decíamos brindarles posibilidades de seguir pero bueno también pensar qué otras formas de reorganizar la tarea junto con ellos y ellas qué otros espacios cómo resultó esta propuesta en pequeños grupos qué tendríamos que hacer para mejorarla yo no creo que sea solamente un momento para la elaboración de informes creo que el docente la docente estamos todo el tiempo evaluando quizás no hacemos de todo un informe por escrito pero sí siempre tenemos la mirada de hecho nuestra tarea implica que nos vamos a acostar pensando cómo vamos a organizar la sala mañana nos vamos nos levantamos con una idea que tuvimos mientras hacíamos otra cosa digo esto tiene que ver también con con evaluar por supuesto que si esto uno lo puede sistematizar de alguna forma esto es enriquecedor inclusive también pensar no la escritura de estas cuestiones como en un formato de narrativa nos ayuda a repensar y evaluar constantemente Vero qué qué pensás no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo también pensaba que digo son como dos situaciones distintas una es evaluar la tarea docente otra cosa es la evaluación de los aprendizajes de los niños en relación con la evaluación de los aprendizajes de los niños me parece que la propuesta más en pequeños grupos en general permite una mirada como mucho más atenta sobre cada uno de los chicos y permite evaluar a cada uno en términos de lo que cada uno va modificando va progresando no sé yo me imagino así la la evaluación en el nivel inicial en términos de avanza hacia o de cosas que suceden más en esa clave en relación con la evaluación de la tarea me parece que sí que ahí hay como una mirada que como dice Nati acompaña como muy permanentemente y que pone que entrejuega con distintas variables en este caso que estábamos pensando con qué tipo de propuestas uno pone con qué áreas uno prioriza cómo uno relaciona las propuestas de los proyectos o lo que está trabajando con otro tipo de actividad me parece que ahí entran en juego muchas otras cosas y me parece bien interesante esto que trae Nati que son los niños como evaluadores digamos de alguna manera de la propuesta como participantes en la evaluación de las propuestas y en relación con lo que decía Mónica de la virtualidad yo me pongo un enorme signo de pregunta en realidad me parece que que el tema de la virtualidad con los niños pequeños lo que ha posibilitado fundamentalmente es mantener el contacto conversar estar de alguna manera en en vínculo con con los niños a través por supuesto de alguna propuesta educativa en muchos casos ahora cuánto y puedo ser un poco disruptiva les pido disculpas cuánto un niño de tres años o de dos o de cuatro este aprendió respecto de los contenidos por lo menos del modo en que nosotros trabajamos en el jardín me parece que poco eso no quiere decir que no aprendió nada porque aprenden otras cosas en el ámbito familiar y cuando y me parece que es algo que es que uno también puede y debe valorar porque son aprendizajes que los chicos realizan ahora en relación con esas frases esa cuestión de dar clase por Zoom de sentarse así como estamos nosotros ahora con las ventanitas con con los niños y que eso sea dar clase a mí me hace debo estar mayor pero me hace un poco de de ruido y no quiere decir que no valore o sea valoro muchísimo las intenciones entiendo que se hicieron muchísimas cosas ahora yo le daría como la fuerza de que ha sido súper interesante para conservar el vínculo con con los niños más que ponerle el peso a cuánto aprendieron en esa modalidad de lo curricular pueden disparar no pasa nada porque además creo que fue un enorme esfuerzo pero me hago muchas preguntas me hago muchas preguntas al respecto perdón Verónica yo coincido con lo que decís en algunos casos también como profesora de práctica mil estudiantes lo que planteaban era la propuesta que hizo la docente de la sala en Zoom la verdad que era un desastre porque los chicos no se quedaban se iban y mi planteo era bueno pero si esto pasa en la sala también está bien que los chicos no estén sentados 20 minutos mirando a la docente y que puedan ir venir y en relación con eso es que preguntaba si hubo algún tipo de ruptura o interpelación o un cuestionamiento por no poder mantener esa homogeneización además de bueno cuestionarme como lo has hecho y las clases entre comillas para nivel inicial pueden ser concretadas efectivamente a través de esa plataforma digital o lo que podemos valorar realmente es el haber mantenido la continuidad existencial el vínculo claro pero que es una continuidad que está atravesada igual que en el jardín por cuentos por canciones por un montón de elementos culturales lo que creo es que no hay que esperar que del otro lado pase lo mismo que pasaba cuando los chicos iban al jardín hay algo de la interacción entre los chicos de la posibilidad de intervenir sobre cómo los chicos manipulan un material o exploran un material hay un montón de cosas que están súper limitadas cuando se trata de los niños pequeños y el formato virtual también valoro que si nos juntábamos con los chicos tuviéramos algo sobre qué conversar y algo para ver no lo estoy criticando porque entiendo que ese es el medio y me parece bárbaro que ese sea el medio lo que creo es que no lo podemos poner en pie de igualdad ni nada que se le parezca claro sí, sí, sí perdón pero nosotros donde estamos bueno Mónica conoce el jardín y los chicos nuestros por ejemplo Zoom no contaban con Zoom nada solo WhatsApp cuando era intermitente y las propuestas que se hacían era esto que decías vos esto de sostener un vínculo tratando de que sepan que estamos presentes que del otro lado estaba a nivel inicial estaban las señas pensando conociéndolos y sosteniendo las familias con módulos alimentarios con un montón de cosas pero sería una locura pensar en la prioridad pedagógica en ese momento se hicieron un montón de esfuerzo las docentes hicieron un montón de actividades hubo propuestas que realmente tuvieron mucha llegada otras menos pero también pensar que en muchos casos peleamos con diagnósticos como se habló antes de la diversidad chicos que tienen un exceso de pantalla ya tenían un exceso de pantalla permanente y lamentablemente tuvimos que irrumpir este desarrollo con una mayor exposición de las pantallas por esta cuestión de la pandemia es como que se sumaron muchas variables y que uno tiene todas las ganas de volver a tener ese nivel inicial que tenía que por ahora no va a ser posible pero sí va a ser posible este encuentro que muchas veces quedó interrumpido por medio de Whatsapp por medio de todos los intentos que se hicieron ir a buscar cosas al jardín el que no tenía Whatsapp llamar a dispensarios para que hacer el vínculo para que puedan llegar a buscar estas actividades que las docentes preparaban y que tratábamos que la familia si no era la familia con imprenta mayúscula sea un hermano mayor que se sentara con ese niño acompañarlo creo que tiene que ver un poco o sea que en distintos lugares va a impactar de manera diferente y que están buenos estos intercambios para poder seguir creciendo y buscando estrategias que muchas veces al menos como directivo sentimos que se nos van terminando vamos intentando intentando y buscando y se van terminando la propuesta tuya de los grupos y de las rotaciones excelente yo creo siempre la flexibilización del espacio a nivel inicial que es uno de los niveles que puede potenciar este seguimiento individual del desarrollo de las necesidades y el potencial de cada uno y es importantísimo en esta primera etapa hasta los seis años una conclusión así algo sobre la historia personal más que nada gracias Lorena es interesante lo que trae Lorena también en relación a que la virtualidad puso también en escena la importancia de los vínculos con las familias donde se pudo sostener una continuidad fue precisamente porque había un vínculo ya construido con las familias con la comunidad sin que que ello si no estaba eso hubiese sido imposible y me parece importante tenerlo presente en este año en los próximos años y no volver a cerrar la puerta de las familias porque los niños y niñas ingresan al jardín con una familia y esto es importante y es importante hacerlos participar no solamente a partir de comunicados de pedir cosas sino que esto sea una tarea compartida ¿no? Hola colegas compas hola Vero las invitamos si quieren también cuando participan se pueden presentar si quieren contarnos de dónde son algunas nos conocemos otros no Ivana soy Ivana soy de Bariloche tuvimos la dicha de viajar juntas con Vero a Cuba a una en el año 2009 en una visita al exterior organizada por el Infod así que bueno me alegra mucho verte Vero y me quedé pensando y trabajo en el Instituto de Formación Docente de Bariloche en el espacio de la práctica vuelvo un poco a lo que dijiste al principio Vero de recuperar el lugar de la enseñanza ¿no? pero después a lo largo de tu desarrollo fuiste proponiendo cuestiones que tienen que ver con ubicarse desde la enseñanza en otro lugar que es distinto al que tenemos en nuestras matrices o en el ideal ¿no? siempre esta tensión entre bueno el trabajo con el grupo total el uso de los tiempos todos hacemos lo mismo o sea el salirse de ese formato escolar al cual el jardín no pertenece sin embargo en nuestras cabezas enseñar es muchas veces explicar tener a todos juntos ¿no? va a ver cómo es nuestro manejo de grupo y después digamos lo que dijiste al final que es poner más la mirada en las necesidades lo que los niños nos van mostrando que es lo que realmente a ellos les interesa y ir hacia allá ¿no? digo cómo se todavía está muy muy actual esta tensión entre pareciera que si no estoy al frente del grupo no estoy enseñando ¿no? entonces empezar a valorizar otras formas de enseñar otras formas de ser docente adecuadas a a los niños y niñas de este nivel educativo ¿no? digo porque están nuestras matrices y nosotros ya somos grandes y está también en las matrices de nuestros estudiantes que tienen 20 y que siguen queriendo tener al grupo todo junto porque si no parece que no enseñamos entonces digo ahí hay como algo para seguir trabajando ¿no? totalmente hola Verónica bueno espero que me escuchen tengo muy mala conexión de internet soy docente de nivel inicial de Chubut un poco bueno por un lado súper agradecida con lo que vienen comentando me parece muy interesante sobre todo que estos planteos y estas reflexiones a las que nos lleva Verónica nos hacen repensar cuestiones que tienen que ver con las tradiciones del nivel qué tradiciones vale la pena resignificar ¿no es cierto? y ser en la sala con sentido y no seguir haciendo cosas por hacerlas sino sostener aquellas que tienen sentido me pareció muy interesante esto que planteaba de esos contenidos que no están en el diseño pero que son muy importantes como compartir ¿no es cierto? y entonces me pregunto en este contexto en el que estamos hoy en día en esta nueva realidad del volver a las salas sin poder tocarnos sin poder compartir los materiales ¿cómo podemos como docentes brindar una propuesta pedagógica que sea interesante pero que siga que esté pensada y fundada en los pilares de nivel inicial y no caer en una primarización ¿no es cierto? a mí cuando mis directivos me plantean que tengo que tener cien niñas en la sala cada uno en una mesa que no se pueden tocar entre ellos que no pueden compartir un material yo me pregunto si realmente tiene sentido eso ¿no? entonces bueno ¿cómo hacer una propuesta pedagógica que realmente sea significativa para esos niños y esa es mi inquietud? Le trasladamos a todos los que están acá escuchando participando de este conversatorio ¿no? Sí es una pregunta muy actual que nos atraviesa que estamos pensando todo el tiempo desde pensando la presencialidad pensando cuáles pueden ser las propuestas consentidos yo me atrevo a iniciar este intercambio que me parece sumamente interesante que pensar en la clave como en algún momento charlábamos con Laura en confiar también en los niños y niñas volvemos como a lo mismo pensábamos en situaciones que se iban a dar donde niños y niñas quisieran jugar a la mancha ¿no? entonces vamos a decir no, tocar no se puede bueno, pensemos qué formas y también habilitar la palabra a ellos y a ellas bueno, no nos podemos tocar entonces ¿cómo podemos jugar? ¿de qué manera? ¿qué otras cosas se les ocurren? porque posiblemente a ellos y a ellas se les van a ocurrir muchas más cosas otras soluciones posibles que nosotras por ahí no estamos pensando y podemos adaptar ciertos juegos y también otra cosa que no hay que olvidar es que los niños y niñas sobre todo los más pequeños transitaron todo este año que ha sido un año de algunos la mitad de su vida algunos toda su vida en pandemia entonces hay cuestiones que ellos ya incorporaron ya los nenes de un año llegan y te saludan con el codito lo cual a una por ahí nos impresiona pero ellos lo han incorporado de esa forma por ahí otras formas de vincularse distinto y esto lo vamos a ir construyendo entre todas y todos por supuesto que sí asusta por supuesto que hay que pensar en no escolarizar que no tiene sentido que los niños y niñas estén sentados mirando un pizarrón si hablamos del nivel inicial y si lo hacen ¿cuál sería el motivo? ¿cuál sería el sentido? y en el mismo tiempo pensar que es lo mismo que hicimos con la virtualidad no pensar cuáles eran esas propuestas que tenían sentido que para mí fueron las que tenían que ver con el acercamiento a la cultura compartir un cuento compartir una canción también que les fuéramos diciendo a las familias que no era necesario sentarlo en la sillita el nene de un año frente a a la tele al celular y demás que se podía mover que podía bailar que podía ir jugando con otra cosa mientras escuchaba el cuento o la videollamada que iba haciendo la docente me parece que estas son como cosas que vamos a tener que repensar todo el tiempo pero que una clave puede ser habilitar la palabra para los niños hola qué tal yo soy Janina de Puerto Madryn de Chubut igual que Débora y bueno quizás también hoy a la mañana estuve en el conversatorio y estas cosas como que nos hacen ruido esto del vincularnos de otra forma yo creo que el año pasado tuvimos que aprender a dar clases de otra forma a través de la virtualidad y este año vamos a tener que aprender a dar clases en pequeños grupos en ver cómo nos podemos vincular desde los grupos más pequeños quizás esto que decía hoy Vero de poder trabajar en pequeños grupos lo vamos a poder ir logrando en los grupos que tengamos día a día que van a ser reducidos pocos con más espacios dentro de la sala a veces la fórmula mágica no la encontramos en el hay que hacer esto esto y esto sino en el hacer como es que yo creo que hay que perder el miedo a estar de vuelta dentro de una sala con nuestros alumnos con con todo un montón de cosas que conllevan desde la desde las familias desde nuestras nuestras propias colegas y que lo vamos a tener que aprender otra vez pero bueno esto de pensarlo de ponerlo en palabras cómo lo hago cómo se puede y esta propuesta que vos ponías Nati bueno pensemosnos en conjunto démosle la palabra a los chicos y démosle la palabra entre nosotros de a ver cómo resulta yo creo que muchas veces le tenemos más miedo a lo que va a pasar y una vez dentro de la sala las cosas se resuelven van fluyendo creo yo y no es de una forma o de la otra yo creo que no hemos tenido todavía tiempo al menos acá en Chubut de apropiarnos de un protocolo de 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 instancias de trabajo a lo institucional y como que ya nos tenemos que encontrar con los chicos entonces yo creo que brindarnos los tiempos no tenernos miedo a esta nueva forma de enseñar de hacer y que bueno que van a van a surgir cosas y vamos también algunas a hacer sobre la marcha obviamente que siempre los docentes estuvimos pensados vamos a hacer tal cosa siempre muy programados vamos a empezar el año de esta forma de esta y este año nos encontró igual que el año pasado sin saber bien cómo vamos a empezar y me parece que eso asusta desconcierta un poco pero que después las cosas fluyen a modo lo digo de reflexión y de lo que nos sucede me sucede en lo personal y escuchando veo que como es que a todas medio que nos atraviesan estas cuestiones iguales eran solo de semiaportes yo me sumo un poco a lo que dice Janine a esto de que nos obligó a salir le hablamos con las docentes de nuestro jardín del lugar de confort nosotros nosotros como docentes inicial si bien somos flexibles en muchos casos hay una estructura que nos lleva todo el tiempo a trabajar de esta manera en algunos lugares se instala más en otros menos tuvimos que salir de esta zona de confort y decir bueno y ahora qué hacemos con esto cómo lo construimos cómo para dónde vamos y ahora va a pasar lo mismo o sea no es que no se va a poder compartir una docente me decía ayer y no se van a poder compartir las cosas y le digo sí van a poder compartir las cosas de otra forma y nosotros nuestra realidad que es una zona muy compleja le vamos a tener que enseñar el autocuidado y vamos a tener que ver cómo usamos los materiales cómo se desinfectan cómo los vuelven a usar cómo ellos solos van a hacer este ejercicio del autocuidado entonces creo que pasa por ahí creo que estábamos como sabiendo anticipando siempre un montón de cosas y tenemos todo esto planificado y tenemos todo esto armado y cómo iba a ser y cómo lo íbamos a recibir pero por otro lado también tenemos el beneficio de decir vamos a trabajar con grupos de 10 chicos o de 12 cuántas veces lo pedimos los docentes de nivel inicial los docentes en general grupos reducidos yo sé que no es la situación que uno quiere obviamente pero bueno creo que también hay que ir mirando las posibilidades dentro de todo esto que es bastante complicado y que todos pasamos por esta enfermedad en muchos casos con pérdidas y en otros no y hay familias que van a venir pasando situaciones económicas muy complejas entonces bueno el alojar del nivel inicial y desde ese lugar y como podamos creo que es fundamental para sostener a las infuencias en este momento es una mirada que por ahí compartimos con mi compañera mucho y tratamos de transmitir a las docentes nuestras también que tampoco es la única responsabilidad del docente saber qué hacer nosotros tampoco sabemos qué hacer como directivos o sea es un trabajo en conjunto un trabajo colectivo y a mí me parece que es interesante tener instalada la pregunta yo tampoco sé bien que ni bien ni más o menos que tampoco me cuesta muchísimo de verdad imaginarme también creo que está bueno sostenerse la pregunta de decir bueno no sé cómo se hace vamos a tener que ir viendo cómo cómo hacer y en ese sentido creo que lo que trae Nati antes traía Laura de la confianza del pensar con otro yo también tengo como esa fantasía que decía Nati que en algún punto los chicos van a van a dar pistas sobre esto y además van a saber escabullirse de tener que este tocarse y estar tan cerca van a encontrar algo a través de la ficción yo pensaba cuando los chicos juegan muchas veces siempre te cuento una anécdota de una colega que tenía un nieto en un jardín ya estoy contando no son nietos propios no tengo todavía pero bueno la situación era una maestra que no los dejaba jugar a que se disparaban cosa que muchas veces los maestros no les gusta que los chicos jueguen con armas y qué sé yo entonces eran un chico de cinco años se habían inventado un código para eludir a la maestra entonces ellos se decían unas palabras y para ellos eso tenía efecto bala efecto tiro y bueno yo confío que algo de eso va a pasar que hay una cantidad de chicos que si uno les da la posibilidad y no va con una propuesta muy cerrada que es lo que yo a mí me asusta un poquito de esta cuestión no sé si estuvieron chusmeando videos de otros países o qué sé yo cómo es la vuelta al jardín de infantes a mí me da un poquito de palpitaciones cuando veo porque son cosas súper estructuradas porque esa es la que nos sale la maestra parada en el frente diciendo ahora levantamos de acá entonces me parece que si tenemos la pregunta y si confiamos en los chicos algo vamos a poder hacer y mejor que estén aunque sean en el mismo espacio aunque tengan restricciones para para estar en contacto entre ellos me parece que igual hay algo ahí que este que tenemos que poder potenciar y que es mejor que donde estábamos el año pasado que era cada uno metido en su casa este y contactándonos cuando se podía a través de la pantalla porque también es cierto que es algunos ¿no? creo que nadie puede decir que todos los chicos se contactaban porque la verdad que eso no ha sido así por lo menos hasta donde yo conozco entonces bueno me parece que la posibilidad de encontrarse va a tener muchas limitaciones pero que tenemos que que no sé que entre ellos entre niños y adultos le tenemos que encontrar una vuelta ¿no? Permitime Vero que que te cite me parece que también la clave es entender tomando palabras tuyas ¿no? las particularidades de las condiciones que se está desarrollando actualmente la tarea no como un problema ¿no? sino como una posibilidad como un provocador para poder diseñar otras prácticas de enseñanza poner a prueba las propuestas que se nos vayan ocurriendo pensar como decía Lorena con colegas ¿no? tratar de adecuar a esta nueva realidad y es una posibilidad también para las maestras los maestros tener la oportunidad de verse de trabajar como también decía Lorena con pequeños grupos analizar redefinir las prácticas pedagógicas ¿no? y construir criterios hay que construir criterios con otros y otras es el momento donde la tarea colectiva tiene que que ser central porque como dijeron muchas de ustedes no hay respuestas no estudiamos en el profesorado de educación en pandemia ni pospandemia entonces es un momento de construir de probar y bueno por supuesto no es la escuela tal como la conocíamos y es la posibilidad también de redefinir qué prácticas tienen sentido qué formas de intervenir podemos llevar adelante en este contexto no estaba la materia didáctica con protocolos en el nivel inicial uno no estaba por suerte no da pocas ganas de pensar en esos términos también porque la mayoría de las restricciones que impone lo sanitario contradicen los principios básicos de la pedagogía del nivel estar cerca mirarse reunirse tocar cosas estar en contacto pero la verdad que me da esperanza escuchar lo que se está diciendo acá porque a mí si a mí alguien me preguntaba decía no es que no se nos pueden ocurrir cosas porque si uno se pone a pensar se le ocurren cosas y si uno se pone a hacer más todavía desde ya pero no sé si uno tiene muchas ganas de pensar una pedagogía con protocolos porque porque es doloroso porque es incómodo entonces no es tampoco muy disociable de la cuestión política lo que planteaban acá de la ciudad de Buenos Aires o de Chubut o de los lugares en los que uno plantea que también se tienen que dar unas condiciones mínimas pero como tampoco uno es quien lo puede decir porque no es tema de educadores es tema de sanitaristas y de esas cosas que difícil empezar a pensar el tema cuando cuando las cartas que están en juego no son las que uno está acostumbrado a jugar pero esta discusión la verdad es que echa luz pone por lo menos sobre la mesa cosas que está bueno poder empezar a pensarlas y ver qué nos pasa por lo menos con este espíritu interrogador que plantea Verónica yo creo que justamente a los que estamos presentes en la sala en distintos roles justamente nos pasa eso que planteaba recién Daniel como una contradicción muy fuerte entre las formas de volver a la escuela y el enfoque del nivel inicial entonces nos cuesta o cuesta como maestras o como profesoras o como directoras digamos todos los que estemos acompañando la tarea volver a pensar en estas claves y estas variables ¿no? como organizar como agrupar porque como decía recién Daniel es como que en este momento está primando más que decidan sanitariamente que pedagógicamente que pedagógicamente entonces hay como una tensión que se nos dificulta o se dificulta ver cómo resolver de qué forma resolver estas variables que propuso que trajo la escena Verónica pero bueno algo que nos dejó la enseñanza que nos dejó me parece trabajar en pandemia es esto de poder reflexionar con colegas y poder como dice Verónica por lo menos tener permanentemente la pregunta sobre cómo hacerlo que no es poco me parece igual no quiero pecar así de un optimismo total ingenuo pero tampoco vamos a estar toda la vida así porque es cierto se da muy mal con con todo lo que pensamos en relación con el jardín el tema de la interacción entre los pibes el contacto y esto con los materiales el juego con el otro todo eso pareciera que no se puede por lo menos no se puede del modo que lo hacíamos antes ahora también me parece que hay que pensarlo como en en un tiempo relativamente acotado es cierto que los chicos que están ahora están ahora y siempre defendemos que el que le tocó ahora la sala de tres en estas condiciones le tocó ahora la sala de tres en estas condiciones no la va a hacer de vuelta el año que viene porque estamos todos vacunados y supuestamente puede o sea no estoy queriendo correr la la preocupación ¿no? este la entiendo la comparto puse un tema para charlar acá pensando que por ahí zafaba de que viniera el tema de de la pandemia pero bueno es un tema muy muy presente ¿no? y creo que que a todos nos tiene inmensamente preocupados y no sé hay lugares donde están volviendo los jardines maternales yo ahí sí que ahí sí que no me imagino nada en términos de protocolo ¿no? no sé si ustedes han visto Laura algo de lo que está pasando en los en los maternales o de cómo están planteadas las cosas en los maternales ¿qué sala de dos está empezando? la verdad no sé maternales y sala de uno porque no se van a quedar adentro del reú no claro el tema es qué pasa después adentro de la sala ¿no? porque después bueno hay docentes que que se cuidan o por la experiencia que tengo de mi sobrina que tiene dos años hay docentes que se cuidan pero que tampoco dejan de lado la cuestión del vínculo y hay otros que se ajustan al protocolo como en el primer grado de mi hijo que no te atan ni los cordones digamos hay alguno es difícil es difícil de llevarlo adelante es muy difícil pasa esto es muy difícil y por ahí yo pensaba en relación a a las variantes que comentaba Vero ¿no? que en un momento decías Vero en relación que no es necesario o no pensar adaptar el espacio los materiales los grupos a la propuesta sino pensar todo en función de la propuesta por ahí esto también va a ser un desafío a la hora de pensar esta nueva presencialidad ¿no? porque si no nos quedamos en bueno con protocolo de distanciamiento bueno lo único que puedo hacer es darles dakis en las mesas para que se queden quietos distantes y en realidad vamos a tener que hacer ese ejercicio pensar la propuesta y después pensar en qué condiciones en qué forma porque si no volvemos a lo mismo ¿no? pierde el sentido totalmente yo creo que hay que volver a a pensar mucho la cuestión del juego y de digo me parece que a ver a mí lo que más me preocupa es que nos agarre como una este una cosa excesivamente escolarizada ¿no? y que vayamos al a las tareas de aprestamiento lo digo así como brutal ¿no? a las tareas de aprestamiento a esa actividad muy dirigida para que todos estén como más o menos haciendo caminando arriba de la viborita y adentro y afuera saltando del aro digo para que ejemplificar lo que me estoy imaginando y me parece que tendríamos que tratar de apostar a la cuestión de de enriquecer las situaciones de juego ¿no? de 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 centrarnos ahí de no de no dejarnos tentar por preocuparnos tanto por el contenido más clásicamente escolar e ir para el lado de este de de enriquecer el juego de diversificar de ofrecer otros materiales de ofrecer otros libros de ofrecer no sé me lo veo más por por ese lado me lo veo más por ese lado también no sé cómo me estaba acordando de algunas actividades que hicieron las chicas en Córdoba en la virtualidad que era proponer a las familias algunas cosas de juego ¿no? como de juego dramático y pasaban cosas súper interesantes ¿no? porque era como realmente darles a las familias como algunos insumos o algunas posibilidades que por ahí a ellos mismos no se les ocurrían tanto para enriquecer las propuestas de juego y en Córdoba en general se les pedía una devolución a las familias entonces después mandaban algunos videos o qué sé yo de jugando a que iban a hacer las compras no sé como algunas cosas que me parecía que que eso es una cosa como interesante para aportar a las familias ¿no? como pistas para enriquecer distintos tipos de juegos el juego dramático el juego de construcción ir más por ese lado yo les comentaba a mis compañeras la otra vez también ahora al inicio por ahí estaba bueno la estructura del espacio que uno arma con los chicos ¿no? esto de que entren a la sala y que ese espacio permita este autocuidado para que no sea el toco todo está todo expuesto como era antes lamentablemente porque si no ellos van a ir inevitablemente a donde ellos van a querer ir a tocar todo lo que hay y a jugar con lo que uno le va presentando pero por ahí hablamos que era a lo mejor una de las formas es esto de con la propuesta dentro de este espacio por ahí era un indicador visual junto con este acompañamiento del lenguaje como para organizar el movimiento de esta sala en un periodo de inicio donde incluso son grupos más reducidos todavía y entonces las propuestas se pueden ir haciendo con distintos materiales para el reconocimiento de este material para que después cuando esté en el grupo completo pudieran ir y buscar si hay el material ya sabiendo este cuidado que hay que tener si se lo voy a prestar a mi amigo y lo voy a compartir con otro compañero bueno cómo instalar esto del hábito de la limpieza bueno era una de las cosas que se nos ocurría como para decir bueno cómo hacemos para no abrir la puerta a la sala y que corran a la cocinita agarrar los bloques agarrar todo lo que estaba en su nivel que nosotros siempre optamos por esto por esta elección y bueno y ahora se complicaba un poco más y decíamos esto que a lo mejor de esta forma a nivel visual dando este esquema de sala el ingreso y el acompañamiento con el lenguaje podíamos bueno ver lo que había y de a poquito usarlo pero bueno no sé son todas ideas que fuimos viendo ahora a partir de acá en Santa Fe el protocolo José Rosario de lo que se hacía y más en un jardín como el nuestro que es el único que quedó en la provincia de Santa Fe de jornada completa o sea los chicos estaban de nueve a cuatro de la tarde entonces había que siempre fue la búsqueda permanente perdón creo que estamos las dos representantes de los dos únicos jardines de de Santa Fe ¿de dónde sos vos? aparte me encanta ¿de dónde sos? de la provincia no sé estamos de Rafaela de Rafaela ¿en Rafaela hay uno jornada completa? hay uno hay uno en toda la provincia estatal no privado con comedor y todo con comedor y todo almuerzo siesta y dieta sí exacto si siesta acá medio que no hay mucha siesta mira bueno es uno de los que quedan descanso sí el descanso son de los pocos que quedan y ahora bueno ellos no tienen ningún tipo de vínculo o sea el vínculo de siempre pero no están como estaban ellos acostumbrados a estar todo el día en el jardín entonces bueno se nos ocurrió abrir salas vamos a sacar paneles vamos a ampliar las salas y hacer esto armar un esquema en donde ellos desde lo visual puedan organizarse un poco anticipando lo que puedan hacer mucho más de eso no se nos está ocurriendo o sea estamos viendo con las docentes de qué forma bueno después nos paramos en contacto es interesante vuelvo a decir pensar estos espacios flexibles que para mí no es porque estemos pasando por este momento histórico sino que el jardín tiene que pensar los espacios flexibles que los niños y niñas se puedan apropiar que puedan circular que pueden tener una propuesta en la sala pero también en el patio que puedan compartir entre salas con puertas abiertas que los niños y niñas circulen parece que que hacia allá tenemos que ir independientemente de este momento ¿no? el espacio la flexibilidad pero primero tenemos que ser nosotras nosotros mismos mismas flexibles en cuanto a lo que es la tarea de enseñanza las intervenciones bueno tenemos por delante todo todo un desafío esperemos que también poder aprender de estas situaciones y vuelvo a repetir ¿no? en cuáles son las maneras en que queremos enseñar me parece que lo que trae Verónica en volver sobre las variantes didácticas repensarlas estas cuestiones que las tenemos bien desraigadas desde el discurso donde cada niño y niña es distinto sus tiempos son distintos pero que en la práctica volvemos a querer sentarlos a que hagan lo mismo terminen al mismo tiempo y que en general esta situación primero hace que el adulto esté en el centro de la escena ¿no? en vez de que los niños y niñas sean los protagonistas genera un estrés que nos estamos corriendo de una actividad a la otra con los tiempos que todos son las manos que no alcanzan las canillas y además cuando podría ser un momento más ameno más flexible con la centralidad en los niños y niñas y cuando nosotros les damos estos momentos les delegamos confiamos en su autonomía suceden cosas interesantes y a eso para mí es lo que lo que hay que apostar pero se nos está como acabando el tiempo no sé si quedó alguna pregunta más sino para ir cerrando quería decirte que siempre es un placer escucharte me parece me parece que hay un montón de cosas que seguir pensando pero volver sobre estas cuestiones sobre las las variantes nos ayudan como a tenerlas presente con esta preocupación que si bien como decíamos no apuntábamos a este momento de la vuelta a la presencialidad pero que inevitablemente surge porque es la preocupación actual de todas y todos sí Nati y yo diría que lo que plantea Ivana de las matrices es cierto y que la única manera de seguir trabajando sobre eso es ponerlo a la luz analizarlo no no encuentro otra manera este como desnaturalizarlo o sea enseñar no es sentarse en la sillita y hablar no enseñar es hasta más complejo que eso y me parece que eso es algo sobre lo cual desde la formación en la práctica y demás hay que seguir hay que seguir pensando y la otra cosa que me parece que estuvo rondando y que también es una idea interesante es esta idea de recuperar o tener confianza en los chicos en que los chicos pueden en que los chicos vayan avanzando de un modo más autónomo y no ser siempre desde el lugar del adulto el que conduce me encantaría que pudiéramos recuperar cómo van a volver los chicos a las salas ahora qué cosas van a atraer los chicos pero para eso hay que poder escucharlos escucharlos observarlos escucha atenta e interesada me parece que ahí va a haber alguna clave yo apuesto a eso bueno vamos a ir cerrando entonces algo que alguien quiera hacer un último comentario yo digo que por Zoom se puede aplaudir si se desmutean los micrófonos y se golpean las manos entre sí sucede algo reparecido un aplauso viste que se puede casi todo no a ustedes muchas gracias y muchas gracias por la invitación gracias gracias vamos a reflexionar gracias a todas y a todos gracias